En cámara quedó grabado el momento en que un ladrón identificado como Luis intentó robar una pasola a una señora en la calle San Francisco próximo a la plaza Juan Pablo Duarte en esta ciudad. Tal y como se observa en las imágenes, al percatarse del robo, ciudadanos corrieron tras él, logrando detenerlo y propinándole golpes en diferentes partes del cuerpo. Luego de ello, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar y detuvieron al atracador para los fines del lugar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.